Muy buenas tardes, amigas. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy es martes. No, hoy es miércoles. ¿Y qué creen? Yo ya ando arreglada. Bueno, desde temprano. Pero ahorita está Alejandro en la sala con Emiliano y Sebastián está dormido. Ya no tardan de despertarse. Estoy esperando a que pasen mis papás por mí. Solamente voy yo con ellos. ¿Qué creen que vamos a ir a hacer? He estado guardando este secreto ya mucho rato. Yo pienso que a veces es mejor esperarte a dar ciertas noticias hasta que en realidad se hagan. Y pues si Dios quiere, ahorita vamos a ir mi mamá, mi papá y yo a un cierre de una casa para mis papás. Y esto no es todo. O sea, esa ya es una gran noticia, ¿verdad? Y eso es lo que he estado haciendo todos estos días, semanas de papeleo y de procedimiento para hoy día hacer realmente el cierre. Y como les digo, eso no es todo. De que pues ya es una notición que van a tener su propia casa, su propio hogar. La casa está atrás de mi casa. Estamos tan contentos todos. Y no es directamente atrás, sino que es como atrás a un lado. O sea, podemos ir caminando para la casa de mis papás. Y por los que no saben, aquí en Estados Unidos las casas son más retiradas. Y más donde vivo yo, ya ven que hay mucho terreno. Este, también la casa de mis papás tiene bastante terreno. Así que, wow. Gracias a Dios, este, mis papás. Hoy van a hacer el cierre. Estamos tan contentos. Tenemos mucho tiempo hablando de esto. Y siempre mi papá se había imaginado algo así, donde estuviéramos juntos, pero no revueltos. O sea, cada quien en su hogar. Pero, este, como quiera unidos. Y pues, hoy se va a hacer el cierre. Y estoy bien emocionada. A ver si les puedo grabar. No sé qué tanto da, pero pues voy a ir con mis papás. Alejandro, lo bueno que pudo salir temprano de trabajar hoy. Y se va a quedar con los niños. Y pues, ahorita van a pasar ellos por mí. Estoy bien contenta. Les quiero enseñar la casa. Porque Alejandro le va a hacer varios cambios. Ya ven que él es carpintero, remodelador, todo en uno. Y pues, ese hombre se va a lucir allá en la casa de mis papás. Al gusto de mis papás. Y pues, queremos grabar el antes y el después. Y pues, ahí les voy mostrando la casa de ellos también. Está padre, está grande. Acabamos de llegar mis papás y yo. Se estacionaron ahí. Y ahorita venimos acá atrás. Venimos aquí en camino, caminando. Con a dos, con a dos patas. Vengo con mis nuevos vecinos. ¿Se pueden presentar mis nuevos vecinos? Mis blanca y Mr. Alberto. Mis padres. Mis nuevos vecinos. ¡Tarán! ¡Tarán! Es como una cabaña Mejor dicho, es una cabaña Si alcanzan a ver mi casa, la camioneta de Alejandro, lo rojo que ven ahí Wow, no hay luz todavía, ¿verdad? Mañana ponen la luz No están seguros mis papás cómo van a acomodar aún Pero aquí al entrar, viene siendo aquí el comedor como de cena La sala, está la chimenea, acá es la cocina Al parecer van a tumbar toda la cocina No estoy segura los planes que tengan mis papás De remodelar Pero aquí está la cocina Y aquí viene siendo este espacio del desayunador Acá tiene una vista Creo que esto se lo van a querer quedar No es cierto, está súper antiguo La chimenea De la chimenea Afuera también está grande el desayunador Sí Sí, ok ¿Usted puede hablar o no? ¿Usted puede? Es más, usted presenten a su casa Muéstranos Usted va a... Imagínense cómo se va a ver cuando todo esté limpio Si así se ve bien grande Ahí va el terreno ¿Hasta dónde va el terreno? No, no va el terreno Mara atrás Está bien padre aquí Para las carnitas asadas Para la carnita asada ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Sí Mira, primero vamos a montar esto Ma, se va a despeinar Esas puertas van al máster Si no me equivoco, ¿verdad? Sí Bueno, el terreno va hasta atrás No sé hasta dónde Pero algún día vamos a ir hasta allá Con unos go-karts Ya limpié toda la carretera Pero yo la carretera ya le hice Sienta Sienta Está cómodo esto No ocupan, va Oh, sí A ver, grábanme ¿Verdad que está cómodo? Pasciéndose conmigo Sin bolsa ¿Va con bolsa o sin bolsa? Pasciéndose conmigo Porque ayer fue su cumpleaños Ayer fue el cumpleaños de mi papá Ma, grábanme a mí A los dos Ayer fue el cumpleaños de mi papá ¿Cumplió? 45 ¿Cumplió 45 años? Y este es su regalo Y la casa es su regalo Hoy fue el cierre de la casa No es soltero, chicas Lo siento Ya es casado Ya tiene su dueño ¿Su dueña? ¿Cómo se dice? ¿Dueño o dueña? ¿Dueña? ¿Qué es lo que se dice? ¿Dueña o dueña? ¿Puede hablar, eh? ¿Sí puedo hablar? ¿Cuántas millas, oiga? ¿Qué año? Ah, perdón ¿Cuántos años? ¿Cuántos años qué? ¿Cuántos años cumplió ayer? 53 53 años ¿Para tus admiradoras también, eh? Es espectacular Ok, vamos a seguir con el tour De la casa Así es, otro sueño hecho realidad Ok, entonces Esta es la puerta donde entramos La puerta principal ¿Sí es la puerta principal? Y aquí adentro O sea, atrás de esa puerta Hay un closet pequeño Para, pues, las visitas Chamarras Los abrigos Los abrigos Y luego, pues, acá ya les enseñé De este lado Ahora acá, hacia la derecha Está el primer cuarto Closet No hay luz Pero sí se ve bien aquí en mi cámara O sea, no se ve bien claro, ¿verdad? Pero sí se alcanza a ver El pasillo Aquí a la izquierda El baño Sin luz Les tendré que enseñar Cuando ya haya luz, ¿verdad? Cuando está trabajando Alejandro aquí Aquí hace la derecha Segundo cuarto ¿Está más grande este o está igual? Sí, está igual Sí El closet está de este lado De este cuarto Dice mi mamá Que este cuarto va a ser el de los nietos No, mi papá fue el que di Para tenerlos cercas O cercas del máster Ajá ¿Y cada cuándo van a venir los nietos? Cada tercer día Una vez por mes Oh my God Bueno, como quiera O sea, a dormir, pues A dormir, sí ¿Y esta puerta qué es? Es un closet Otro closet Para tiliches Cobijas Y aquí es el máster Va a haber mucha remodelación En este cuarto Acá el closet también Y acá están las puertas Que les mostré De la puerta de afuera Está padre Porque en la noche Pueden venir acá afuera En una noche romántica Está padre Me gusta Y acá está el baño Que también Oh, por acá afuera Vean Un acceso más rápido Hacia aquí ¿Qué se viene llamando patio? Un porche Un porche De acá afuera Un porche Y acá el baño También mucho remodelación aquí en el baño Pero les quiero mostrar cómo se ve ahora Aunque no hay luz, edad Luego les puedo mostrar un poco más Está o qué Acá atrás hay un closet Atrás de aquí Bueno amigas Ya estamos aquí Regresan a casa Me refiero a ustedes Conmigo Y a mi casa Aquí están mis hijos Alejandro se está bañando Lo que les grabé Ya ven de la casa Acabamos de llegar De hacer el cierre Alejandro no estaba aquí en casa Este Se llevó a los niños Con Su tía Fueron a Home Depot Compraron gabinetes Para su tía O sea fue a hacer un mandado Para su tía Alejandro Con todos los niños Todo un papá luchón Este Le instaló unos gabinetes Si no me equivoco No sé Estaba platicándole él A mis papás ahorita Y yo nada más estaba escuchando Lo que estaba recogiendo la cocina Ahorita me va a platicar bien Pero al parecer Fue con su tía A casa de su tía Y luego fueron a Home Depot juntos A comprar los gabinetes Y luego a instalarlos O iba a ir a instalarlos Otro día Algo así Pero bueno Vean a Sebastián Este ¿Qué más les iba a decir? Pues sí Estamos bien contentos Todos Ya estaban hablando con Alejandro Para ya empezar a Tumbar paredes A remodelar O sea Lo que sé Al parecer Que estaba escuchando Es que van a tumbar Toda la cocina Y la van a volver a hacer Quitar carpeta Quitar como papel tapiz Que tenían Quitar madera Tipo así adentro Entonces No sé si voy a empezar Alejandro Mañana o pasado No sé cómo está El de ocupado Pues Pero estaba platicando Mis papás con él De eso Y pues sí Este Estamos bien contentos Todos Emocionados Porque O sea Vean Aquí van a estar Mis papás Atrás de mí Ya ven que les grabé Que nos fuimos caminando De aquí atrás Y Qué padre La verdad Se me hace súper padre Como Es una gran bendición Tener a mis papás Tan cercas Pero cada quien No hay como que Cada quien en su hogar ¿No? Y pues Así va a ser Primero Dios Y ellos ya están Pensando en los nietos Que un cuarto para los nietos Otro cuarto de otra visita Y en el Oh ¿Saben qué? Se me olvidó grabarles El basement De hecho No siento que les grabé Súper bien Porque ya ven que Les estaba grabando De rápido Y aparte no había mucha luz Porque ya estaba Oscureciendo Pero el basement Está súper grande Y allá también Mana como Quieren ¿Cómo se dice? Instalar O sea Quieren hacerlo habitable Como para que Abajo tenga todo Baño Shower Cocina Sala Cuarto O sea Quieren así Como todo Una casa Completa En el basement Está súper amplio Pero está todo así Como nada más Un cuarto Y todo vacío Y eso es lo que Quieren hacer también Mis papás abajo Y pues sí Ahí les voy mostrando Quiero ir mostrándoles No sé si les interesa O no Déjenme saber Pero pues Si quieren Yo les puedo ir mostrando Cuando vaya para allá Los avances O cómo vaya quedando O el resultado final No sé si les gustará Si les gustaría Que hiciera eso Pero sí Estamos bien Bien contentos Ahorita voy a bañar A los niños Y a dormir Los son a 7 7.20 Después de El cierre de la casa Fuimos a comer Los tres Mis papás y yo Hablé con Alejandro Y como no estaba aquí En casa Por eso me iba a comer O sea Sabía que no estaba aquí Entonces fuimos a comer Los tres A un restaurante Y le trajimos comida A Alejandro El platillo Que a él le gusta Que son unas costillas De barbecue Con una Papa rellena Y arroz Y cenaron aquí También los niños Pollitos De aquí Del mismo restaurante Chicken Tanders Y pues sí Ese es el secreto Que les tenía Guardando Este Hace un buen ¿Se acuerdan? No sé Bueno Las que ven todos mis videos A lo mejor se acuerdan De que estoy hablando Que les dije Hay muchos documentos Y papeleo que tengo que hacer De mis papás Que muy pronto Se darán cuenta Pero todavía no puedo decir nada Porque una no es mi noticia Y otra porque todavía no se hace Algo así les comenté Hace unos vlogs Y pues de esta noticia Estaba hablando Una pequeña Grande noticia De que mis papás Ya tienen casa Y viven aquí atrás de mí Qué padre Ya están aquí los bebés En el baño Bebesaurio Ya veo a Emiliano Cada vez más grande Pero cuando lo veo Con niños grandes Ya lo veo chiquito ¿Quieres Santa Claus? ¿Te estás poniendo bárbaro? Ajá ¿Así de larga? Oye Te quiero preguntar algo ¿Estás contento Que Abby y abuela Ya agarraron la casa De aquí atrás? ¿Van a vivir acá atrás? Sí, mami Ya sé Oh, pues tus amigas No saben Por eso te estoy preguntando Para que ellas escuchen Me dice Ya sé, mami Ya sé Bueno amigas Ya se acabó el día Ya está Emiliano acostado Ya está Sebastián aquí Tomándose su leche Y me voy a lavar El puro cuerpo El cabello Lo tengo limpio Me lo lavé anoche Mañana es jueves Mañana ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer de comer? No sé No tengo idea La verdad Tengo ganas de un cevichito ¿Saben qué ocupamos hacer? Ocupamos comprar El arbolito de navidad Para ya decorar Con el O sea Ya poner las luces Las esferas Al árbol Con los niños Eso es lo que ocupamos hacer Espero y les haga Déjale Les doy la cara Más de enfrente Mejor Ups Está en zoom esto Ok Espero y les haya gustado Muchísimo este vlog No olviden darle like En serio Así me dejan saber Y sigo haciendo más Ya veo que les está gustando Que estoy haciendo videos seguidos Así que siganme apoyando Con el like Y también compartiendo Me ayuda bastante También quiero dar muchas gracias De que ya somos 5 mil Estoy bien contenta Y pues sí Este Sigamos creciendo juntas Sigamos aprendiendo Sigamos Sí aprendiendo De unas Unas a las otras Porque ustedes Me dan consejos Ustedes ven lo que yo hago Y ustedes se inspiran De eso Y también ustedes Me dan tips Y consejos Así que bueno Sigamos aprendiendo juntas Sigamos creciendo Y ahora sí Me paso a despedir Nos vemos En mi próximo video Sale Adiós